capítulo 18 consejera y amiga alguna que otra vez volvía amparo a visitar su antigua calle por ver a los amigos que allí había dejado pocos días después del de la candelaria sintió deseos de realizar una expedición hacia aquella parte halló todo en el mismo estado el barbero muy ocupado en descañonar a un sargento la saludó jovialmente a la puerta de su casa divisó a la señora porreta tomando el fresco o el sol que ambas cosas faltaban dentro del tugurio de la comadrona la cual hacía extraña irrisible figura sentada en una silleta baja y muy esparrancada sus pies calzados con zapatillas de orillo miraban uno a poniente y otro a levante tenía caídas las medias por deficiencia de liga sin duda en el formidable hueco del regazo descansaban sus manos y mientras una chiquilla encanijada nieta suya le peinaba las canas greñas y la hacía dos chichos tamaños como bellotas la insigne madrona no perdía el tiempo y calcetaba con diligencia manejando las metálicas agujas que despeinaban vivos fulgores al ver a la tribuna se echó a reír como con poca risa hola chica salud y fraternidad cómo está tu madre y la revolución cuando la hacemos cuando me preclamas a mi reina de españa y como amparo procurarse escapullirse la vieja subió el tono de sus carcajadas semejantes al chirrido de una polea y que hacían restaba retemblar su viento de ídolo chino si escápate escápate murmuró ahora bien te escapas ya bajarás la sorbevia cuando yo te haga falta hoy es amparo cuando dice si cuando necesitáis a la señora pepa venís como gorderito quien te verá aquel día y dios delante señora pepa contestó altiva y picada amparo otras la llamarán más pronto señora sí sí echar por la boca el tiempo todo lo vence afirmó con profético acento la comadre cogiendo una hilera de puntos que se le había soltado al reír si yo amparo calla adelante y llamó al tablero de carmela la encajera pero con gran sorpresa suya en vez de abrirse este se entravió la puerta interior que comunicaba con el portal y se asomó carmela animada encendida la tez y con un júbilo nunca visto en ella entra entra dijo la pitillera está de entró el cuartito estaba en desorden recogida la almohadilla de los encajes había un baúl abierto y ya casi colmado y los cuadros de lentejuela y estampas de botadas que solían adornar las paredes faltaban de ellas hola parece que vamos de viaje preguntó amparo la respuesta de la encajera fue echarle al cuello los brazos y pronunciar con voz entrecortada de alegría luego tú no sabes no sabes que dios me dio la sorpresa ya tengo el dote chica me voy a por tomar a ver si me reciben allá el covento ahora que dicen en que se acaban las monjas las de por tomar no mujer esas no hay un señorón liberal allá en madrid que pidió por ellas pero y como quien te dio el dote verás yo estaba todos los meses un décimo a la lotería todos los meses tú ya sabes que la día me hacía trabajar los domingos por la mañana pero por las tardes decía anda distraete vete un poco a rezar a la iglesia bien pues señor yo en vez de rezar iba iba y que hacía trabajaba unas puntillas estrechas sin que la tía lo supiese y se les y se las vendía a una mujer del mercado diciéndole a nuestra señora no es pecado esto que hago porque es para sacar a la lotería y si ahí y si saco es para entrar a monja pues está aquí que cada mes me tomaba mi décimo y para que saliese bien siempre echaba con algún santo unas veces llevaba de compañero a san juan bautista otras a san antonio otras a santa bárbara y nada ni tristes cinco duros entonces dije yo para mí hay que irse a la fuente limpia estos compañeros no valen y que se me ocurrió tomé un decimito con un número muy lindo 1122 y se lo fui a llevar al niño dios de las madres descalzas y le dije mira jesucito si sale premiado la meta para ti tenía una carita tan alegre cuando se lo dije lo mismo que si me entendiese pues quien te dice mujer pausa de gran efecto quien te dice a ti que el sorteo voy y miro la lista y me veo un 1122 como un sol me queda aturdeada y mucho más porque el premio era de los grandes cerca de mil pesos sólo que como la meta es del niño a mí me queda el dote limpio y pelado y tu tía pregunta amparo como si censurase el regocijo de carmela y sabes mujer que yo quise depositar el dote para cuando ella muriese y quedarme en su compañía y no quiso dice que no que bien claro está que dios me llama para así ella tiene buscada colocación en casa de un cura como está así medio ciega sólo en un sitio de poco trabajo puede servir hay niños jesús de mi alma cuántas lagrimitas tengo yo llorado aquí sin que nadie me viese qué días es mejor hacer para patillos que encajes chica fumar siempre fuma la gente pero los encajes en invierno es como vivir de coser telarañas y rebantando se cogió un tiesto que estaba en la ventana y lo entregó amparo toma me alegro de que viniese cuídame mucho la malva de olor que por el camino tengo miedo de que se rompa el tarro amparo cogió un tiesto y respiró el perfume de la planta hundiendo la faz entre aterciopeladas hojas la encajera la miraba con sus pupilas siempre melancólicas y serenas amparo dijo de pronto y respondió la tribuna sorprendida como si la despertasen de golpe te enfadas y te digo una cosa no mujer y porque me he de enfadar contestó fijando sus ojos gruesos y brillantes en la futura concepcionista pues quería decirte que por ahí te pusieron un bote un bote y es cosa mala mala que sé yo te llaman la tribuna y quien me lo llama los señoritos los hombres dicen que fue porque el día del convite no te parece no te parezca mal que a mí me lo contaron así inocentemente te dio un abrazo con uno de aquellos señores de la asamblea y que te dijo me llamó tribuna del pueblo exclamó orgullosamente la muchacha ya sé que sé ya si ya se ve que me lo llamó y eso que es mujer lo que eso de tribuna del pueblo es ya se sabe mujer lo que es como tú no eres nunca un periódico ni falta que me hace pero dime tú dímelo tú anda pues es así a modo de una de una que habla con todos supongamos que habla con todos y te lo dijo en tu cara el dulce nombre de maría pero no hablar mal tonta sino es eso es hablar de los deberes del pueblo de lo que ha de hacerse es instruir a las masas públicas vamos como una maestra de escuela jesús si pensé que ya decía yo había de ser tan descarado que ese loco que se lo encajase allí sin más ni más pero como por ahí se ríen cuando mentan eso va no tienen que hacer y vela y mira te dijo otro cuento te digo otro cuento tú dirás me contaron no tomes pesadumbre que son dichos que andaba tras de ti un señorito de la oficialidad y si anda y si anda haces muy mal en hacer caso a un oficial mujer a las chicas pobres no las buscan ellos para cosa buena no y no ya las que son pobres y formales no se arriman porque ven que no sacan raja y a modo no la armemos carmela a mí nadie se arrima por la raja que saque sino por por el aquel de que le gustaré y vamos andando que cada uno tiene sus gustos hoy en día más que digan los reaccionarios la instrucción igual a las clases y no es como algún tiempo no hay oficial ni señorito que valga mujer yo no hablé por mal te quise avisar porque siempre te tuve ley que eres así una infeliz un pedazo de pan en tus interioridades déjate de políticas no seas tonta y de señorito fuera de eso a mí que que se me que se me importa es por tu bien se dispuso amparo a marcharse cogiendo debajo de su brazo su tarro pero la afectuosa encajera la quiso abrazar antes no quiero que quedemos reñidas vas enfadada bien sabe dios mi intención escríbeme a por tomar ya te contaré todo todo y se asomó a la puerta para ver alejarse a la garbosa muchacha cuyo vestido de percal proyecto por espacios de algunos segundos una mancha clara sobre las oscuras paredes de la de las casas de enfrente